Hola y bienvenidos fans de Leviagame, soy Leviathor y estamos aquí en DOOM, a empezar la campaña. Perdón, en 2017 estamos, pero este fue el considerado por muchas votaciones el mejor juego de 2016. Así pues, vamos allá, bueno, tenía muchas ganas de jugarlo, lo he probado un poquito, así que nada, terminamos Wolfenstein, toca DOOM, seguir con nuestra amiga Bethesda. Vamos allá, hacedme daño. Vamos con la campaña de hacedme, vamos con... he probado un poquito a ver cómo funcionaba y tal. Le tenía ganas tío, le tenía ganas al DOOM, tenía ganas de hacer un poco de DOOM. Quiero a ver un poco porque cuando estaba antes en la grabación le hacía unas cosas raras, no sé si he apagado y vuelto a encender, a ver si ahora chuta mejor. Pero bueno, vamos allá, full DOOM, a ver qué tal. He hecho ya me ha pasado nada, la primera zona así de tutorial y bro. Pero bueno, está bien, está... está curiosete. Tarda a veces... hace... mira, esto. A veces cuando hace así, se le va un poco el sonido, se le va la pinza, no sé. Es una cosa rara. Creo que tiene que haber algo que ver con el X-Split, por desgracia, pero con el OBS es que esto se ve muy mal. En plan, muy mal, demasiado. Como para no grabarlo, ¿vale? O sea, espacio. La UAC. Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Empieza bien, ¿eh? Está bien porque de algún modo el juego es muy maduro en el aspecto de que a nadie le importa la historia, ¿sabes? De hecho, a mí me creen un poco mal, en plan, son demonios de una estación espacial. A nadie le importa, pero... Como te lo pasan tan bien matando, a nadie le importa. Y au. Esta pistola, tío, apunta tan mal. ¿Tampoco puedes como disparar lo que quieres? Si haces así, bueno. Ahora no porque no. ¿Qué tal, bien? Esto, tío, hace como parones. No sé por qué, a veces. Ah, vale, esto es. Con la F golpeamos. Hay que contener esto. Pero yo estaba aquí. Pues que soy un enviado del infierno o algo así. Es lo que no entiendo. Lo que me falla más. Supongo que al final, al cabo, tratarán de hacer alguna explicación, pero ya digo. Lo importante de este juego para nada es la historia. No importa. No tiene por qué tener sentido, ¿sabes? Solo es un tío con armadura pegando a demonios. ¿Qué más trae el por qué? ¿Sabes? ¡Wow! Vamos, potea. Que ha liberado un completo. Invasión demoníaca, ¿sabes? Sí, como lo más normal del mundo. Es que es muy raro. En plan... Sí. Invasión de... Plaga de langosta. Plaga de cucaracha. Invasión demoníaca. Vaya, otra vez. Bueno, esto es que hay un error aquí. Imposible determinar la causa de la invasión de... Lo típico. Ve a tal sitio para hacer tal cosa. Vuelve a estar activo. Ve a tal sitio para arreglar tal cosa. Muy bien. Bienvenido. Soy el doctor Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. No me importa. Haz verlo más. No te importa nada, ¿sabes? Vale. Pulsa F. Eh, tío. Estos... Al invigirle a los demonios, estos se tambalearán. Lo cual indigno de resalte azul. Acercarte y cuando saltes huele a naranja, pulsa F para hacer una ejecución. Sí. Básicamente al juego consiste en que le puses F todo el rato. Cada dos pasos que haces... Ves. Pum. F. Estás constantemente haciendo ejecuciones. Eh. Dame eso. Aquí. Esto, o sea... Pasando cuando termina estas alas es lo máximo que he llegado a hacer. Bien. Armas. O no. Demonio. Creo que nos pintan súper peligrosos. Nada. Adiós. Presencia de un enemigos peligrosos. Bloqueo activo. Ah, vale. Ah. Ah. Hasta luego. Vale. Y ahora vienen demonios. Oh, la salud. Con 40 de salud te dice salud escasa, eh. Eh, pues ahora va muy bien. Ahora va muy bien. Entonces hacía pues como paroncitos. No sé, una cosa muy rara. Que no debería. No tenía nada que ver con los gráficos ni nada. Leche. Jodio. Oh. Oh, he muerto. No había muerto todavía. Nunca. Porque esto normalmente es pa, 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 pa. El infierno devora a los apáticos. El movimiento es la clave para victoria en combate. El infierno devora a los apáticos. Que sí, que hay que correr todo el rato de un lado a otro. Que sí. Ostras, perdón. Qué vergüenza. He muerto. Voy a reiniciar el vídeo. Nada, que va. Ostras, he muerto. Qué asco. Perdón. El potenciador Berser convierte tus puyos en mazos. Que hablas tan demonios. Ejecución es instantánea. Yo quiero eso. Se ha quedado parado. A veces hace cosas así en las cargas o algo así. Es muy rarito. Pero no sé. No tiene razón de ser realmente. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estamos. ¿Qué pasa? No. Los SS va. Ay. Le eche. Ah, vale. Ahora. Ah, vale. No tengo que levantar, claro. Qué vergüenza. He muerto, tío. Perdón. No volverá a morir. Presencia de 10 enemigos peligrosos. Bloqueación. Vamos. Es muy importante matar con ejecuciones para curarse. Pues sueltar los punticos estos de vida. ¿Vale? Ahí va bien, ahí va bien. Esta vida la quiero yo. Esto, esto, esto. Esto es paloncitos. No sé por qué los hace. Pero a veces ocurren. Muy, muy de vez en cuando. Bueno. Pero con más frecuencia. No sé por qué ocurre esto, eh. Pero me da mucha rabia. Porque no tiene razón de ser. Ay. Me ha hecho daño. Eh, pa' acá. Ay. Pucha, tuve casas. Madre mía. Uy, espérate, espérate. Vamos a coger munición y salud. Vale. Nos queda uno por aquí. Ah, no. Está vivo. Fuera. Ah, ya está. Vale. Bien. Esto es como escudo, ¿no? Eso, lo verde es escudo. No podemos dejar que abandone este lugar. Porque tú lo digas. Porque tú lo digas. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender el mundo de nuestro interés en su propio tipo de música raúdica y de beneficiar a la humanidad. De algún modo, mola porque la música tapa esto porque no te importa. O sea, como marines que no te importa nada de lo que está ocurriendo. Ha ido un poco más atrasado, no sé por qué, por el parón ese, pero bueno, da igual. Mira, ya ahora empieza de verdad el juego. ¡Dum! Pues eso. Que a nadie le importa la historia. Tú avanza, tú mata. Es exactamente lo que quieren potenciar. Que es que no tiene que tener ninguna razón de ser esto. Porque es que no tiene sentido la historia. Son demonios, ¿eh? Ahí. Ahí estamos. Entornos. Perfecto. Aquí no hay nada, en teoría. Hay que ir al loro porque los coleccionables... He cogido dos, de momento, en es... Bueno, no. O sea, sí. He cogido dos en este nivel. Es el que me he pasado. Pero, claro, hay que ir muy al loro con los coleccionables. Quiero ese escudo. A mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy fresco, tío. Se ve muy... Muy guay, muy frenético. Y eso que ves empezando, ¿eh? No es... Pero se ve eso, que es... Métete... Dispara y... Preocúpate de... De ir constantemente a por ellos. ¿Habías leído por ahí? O sea, que es un juego que pot... Que... Como que... Recompensa el que vayas a lo bestia. Que no es como... Que no te tienes que cubrir ni nada del palo. O sea, ve a lo bestia y flow. Me da emoción. Ahí estamos. ¡Ja, ja, ja! Me encanta, tío. Es bestial. La pistola tiene el disparo ese secundario. Eh, ha muerto. Vale, vámonos. Ese disparo con la... Con el botón derecho que lo que hace es como... De estos podemos pasar, ¿eh? Eh... Pues como que lanza un rayo o algo así muy raro. Pero es mucho mejor que el disparo inicial. Inicial. Ok. A ver... Ah, por aquí hay vida. Vamos a cogerla un poco. Perfecto. Es por aquí. Va, porque los pesis te dan completamente igual. Porque sabes que los matas de un puñetazo, ¿sabes? No tiene... Ah, sí. Esto estaba cerrado. Ah, ah, ah... Ah, ahí hay un coleccionable. El primer moniquito. Moniquote. Moniquiquito. Son bichitos. Son tú, pero en Funko Bob, ¿sabes? Esa es la mejor definición que me sale. Típica tarjeta. Ahí está. Dámelo. Qué guay. Moniquote tuyo. Eres tú en Funko Bob. Tío, de la escopeta de combate azul. Tap, ve, tutorial. Coleccionables. Hay estos y del arma. O sea, de la armadura. No sé, hay cosas raras. Ah, estas son las granadas. Que son de recarga. O sea, que son de tiempo. Que no es que tengas... En fin, un número concreto de granadas y tengas que recoger. Sino que las vas cogiendo. O sea, no. O sea, has cogido las granadas. Ahora las lanzas siempre que se te recargue lo de abajo. Yo no sé, flipado, tío. La primera vez he cogido una y la he tirado y he dicho, bueno... Ya cogeré alguna más. Y no he cogido ninguna más. Es que luego más tarde... No me doy cuenta. Moniquete. Ay, me ha salido. Hasta luego. A ver si me acuerdo dónde estaba el otro muñequito. Esto no sé para qué era, tío. Esto descarga un mapa. Que es en teoría de la zona entera. Vale, pues en teoría... Ah, si hacemos tabulación, aquí vemos el mapa entero. Vale, estamos aquí y tenemos que ir ahí. ¿No? Sí, exacto. Entonces aquí está el mapa y aquí tienes el mapa entero. Ya está, esto es esto. De normal lo tienes que ir viendo el mapa poco a poco. Pero si encuentras en cada zona, habrá uno de estos. Vamos a intentar no gastar mucha munición. Que luego pasa lo que pasa. Se me acaba, eh. Antes se me ha acabado. Se te acaba, se te acaba. Y aún estamos en el primer nivel, eh. Que es el primer nivel de chorra. Ni siquiera hay enemigos de verdad, ¿sabes? Oye, eso que era. Le eche. Aquí, aquí y aquí. ¿Le he dado? Creo que no. A ver... Ay, que lo tengo detrás. Talgo. Nada, pasa. Que vengan aquí, tío. Tanto me quieren. Ah, esto es lo de... Vale. Es el... Este ahí mola mucho, tío. El bicho este. Bueno, sí, es modificación de arma. Que te dan una modificación para cada arma. Vamos a hacer el disparo explosivo. Lo coges y le pegas al dron, ¿sabes? Se lo quitas. Espérate. Que me van a matar. Para tontería. Otra vez. Y no demuestro nada si me muero más veces. Vale, esto es el escudo. Misión, misión. Aquí hay enemigos. Atombe. Este con los... Con los normalitos estos no merece la pena gastar. Misión. Si podemos evitarlo. No. Venga, no. Un buen amigo. Ah, está muerto. Vale. Aquí hay vida. Es que de algún modo, tío. Es tan básico todo. Que mola un montón, tío. Saben a lo que va, ¿sabes? Porque la munición es roja. La vida es azul y ya está. No, no necesitas más. Munición escasa. No hace falta más. El segundo monigote estaba por aquí, ¿verdad? No me acuerdo bien. Creo que por aquí. No suena. Espera, hay que subir. Ah, por aquí. Ahí está el segundo monigote. ¿Qué es secreto? Bien. ¿Dónde se ve como lo coge? Ahí, ahí. Ah, bueno. He conseguido mejoras. Que ahora las veremos al final del nivel y tal. Fuera. Fuera. Dos seguidas. Además, la misma. Uy, va. He caído. Un golpe, tío. Es que un golpe, tío. Son muy básicos. Están los rápidos estos que tiran una bola de fuego. Y los... Ojo, peinco esto, tío. ¿Qué es esto? De los básicos es que no hace falta ni molestarse, ¿sabes? No hace falta molestarse. No hace falta que tengas que matarlos por... Aquí, por ejemplo. Si quieres pasar, tienes que matarlos. Vale, uno menos. Bueno, uno solo, ¿sabes? Bueno... ¡Ay! Fuera. No estás roto, tú. No eres basto. Voy a esperar a que se acerquen, porque se me van a acabar la munición al final. Fuera. No hay falta ni que se estés mirando cuando vayas a hacer la ejecución. ¿Dónde está el que me dispara? Aquí arriba, ¿verdad? Aquí no. Aquí. Madre mía. Como quieras. ¿Ves? No puedo avanzar hasta que haya matado a todos los demonios de la área. ¿Dónde está? Queda uno. ¿Dónde está? Aquí. Acá. Ahora, vámonos. Muy guay, muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. Muy friendly, muy friendly, muy friendly. He llegado hasta aquí, antes. O sea, he llegado hasta aquí y lo he dejado. Vamos al primer nivel, vaya. Bienvenido a la UAZ. Llevamos 221 días sin accidentes. 221 días sin accidentes. Claro que sí. Esto no es un accidente. Eso estaba planeado. Pues ya está. Vamos a seguir en este... Uy, me dejó un secreto. Bienvenido, ¿ves? ¿Ves como no...? ¿Ves? Vale, también. ¡Ay, no! Le he dado guardar salir. ¡Qué tonto soy! Ahí, tengo retrasito, ¿eh? ¡Jope! Mira que era grande el botón, ¿eh? Nada, nada, nada. Continuamos, continuamos, tío. Es que si no se va a hacer... Eterno la serie. La 2. Vale, la 1 la voy a borrar. Que es en fácil. Es la que estaba... Hacedme daño, esta es. Vale. Que es la que he hecho en fácil. Para ver si funcionaba. Liberado tu prisión, enfrentado al mal. El ciclo vuelve a empezar. Para descubrir la causa de la invasión demoníaca. Deslocalizar primero el satélite y comunicaciones. Y alinear las instalaciones de operaciones de recursos. Como dice lo del ciclo vuelve a empezar... Esto es un... Es un reboot del primer boom. No es Doom 15 ni nada de eso. Pues sé que Doom se hicieron bastantes. De hecho, remasterizaron Wolfenstein, remasterizaron Doom y van a remasterizar Quake. Que son los tres así shooters. Pero Wolfenstein tenía más historia y más profundidad y tal. Se ve que es el gusto menos y por eso Doom pretende ir a lo que va. Que se va a matar, bichos. A lo bestia. Wolfenstein estaba bien, tío. Su puntito de historia. Pero claro, Blaskovich era como súper... Oh, Dios mío. Soy un personaje muy profundo. Y luego... Me mataba un montón. Y tenía sus problemillas. Porque este... El Wolfenstein me iba un poco mal. Y este va perfecto. Va fluidísimo. Sin grabar no tiene sus parones. Conoce a tu enemigo. Esos paroncitos que hay de vez en cuando. Tiene que ser algo de grabar. Pero no sé qué. Con el OBS creo que tampoco pasan. Pero es que con el OBS sí se ve tan mal que no. Un mensaje de bomba. Hola, soy Vega. La inteligencia... Un momento. Vamos a mejorar las armas. Las armas no. Quiero mejorar el traje. Esto es. Puedes mejorarle. Voy a mejorar esto. Ay no, no tengo puntos del traje. Ah, es verdad. Porque el otro secreto que me he dejado es un punto del traje. Que se encuentra en trajes de otros tipos. Vale. Ah, pues qué rabia. Vale. Pues nada, vamos a mejorar el disparo explosivo, ¿no? Pero es el tiempo. Al menos que tengo explosivos... Tampoco es que vaya a disparar mil de estos. Consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor. Parece que puedo activar desafíos opcionales. Que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. Ningún sentido. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Ningún sentido, ¿sabes? El único sentido es que tienes que matar a los poseídos. Con un disparo en la escopeta. Con un solo disparo. Realizar cinco ejecuciones distintas poseídos y encontrar tres secretos. Ya está. Que está bien. Que te den desafíos y tal. Pero es que no tiene sentido. Te las da pega. Sin ningún motivo. ¿Descubre la causa? Claro que sí, hombre. Ahora mismo. ¿Ves? En la variedad está el gusto letal. Uno. Uy. ¿Ves? Es que no. No entiendo por qué pasa esto, tío. Que sí. Vale. Me ha quedado claro. Paso muy de vez en cuando. Hay que hacer. Ahora hay que encender la chico. No quiero gastar un tiempo con esto, ¿sabes? Es que no merece la pena. Me queda una ejecución diferente. Las ejecuciones no las eliges tú. O sea, ocurren porque sí. No hay instalación desde un videojuego en la que todo esté al lado de todo y todo se haga fácilmente. No, todo tiene que tener mil historias de un lado a otro. Creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores, los artificios humanos, el portal del infierno, todo es verdadero. Mis hermanos y hermanas te lo agradecerían. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. No puedo. Vámonos. Desde ahora. Y lo bueno es que te deja irte, tío. Te deja largarte, ¿eh? Me podría haber largado perfectamente. No, a nadie me importa. Oh, mira, te pone aquí. ¿Te pone todos los secretos? No, ¿verdad? No. No, no. Te hace el automapa solo. Vale, ahí está el mapa, entonces. Entonces, a ver. Vamos a... Creo en la honestidad. A ir para acá. Especialmente ahora, que vas a vivir tus... Qué pesada. Calla, mujer. Creo en la honestidad. Y dale que te crees. Pasan en tus últimos momentos en este mundo. Solo que si no me lo sacan en los humanos, los agregados humanos, el mortal de un niño, el misterio, todo es reto. Nos vamos. Mis hermanos y hermanas te lo agradecerían. Eh, 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 eh. Son todos muy juntos, son tres muy juntos. A ver si podemos... Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo. Que van a crear para nosotros. Oh. Creo que he matado a dos con una... con un disparo. Está medio oscuro, eh. Lo he matado a los dos. Especialmente ahora, que vas a vivir tus hermanos y hermanas en este mundo. Todos los rumores, los agregados humanos, el mortal del moriado, el misterio, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas, te lo agradecerán. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo. No eres pesada, señora. Y que será el nuevo mundo que van a crear. Por muchas veces que los... Uh. Monstruos, monstruos. Ingeniero poseído. ¿Qué pasa? Ah, el leche. Me encanta. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Que te calles. Presencia de monica en niveles peligrosos. Lo tengo aquí. Oh, ese es a fuego el Ingeniero, entonces. Oye, espérate. Lo he hecho bien. Saludo escasa, saludo escasa. Quiero munición. Munición escasa. Todo es escaso. No me puedo tirar, creo. Vale, munición. Presencia de monica. Bien. Oh. Entrada de códice. Esto es historia, ¿sabes? Que, que... Que al final y al cabo hemos dicho que no íbamos a... Interesarnos mucho. Vale, aquí hay... Con una mejora de salud. Oh. ¡No! ¡Ya! ¿En serio? ¿En serio? ¡Está pronto además! Bueno... ¿Qué ha salido? ¡Motosierras! Ahora no puedo penetrar la... ...se aceler. Va usando... Va pulsando G. Pues ahora motosierras, se quede combustible. Vale. ¿Esto qué te hace? base de datos, puesto de salud ah, te cura solamente vale, tenemos las tres armas a ver, vamos a ver un poco vale, eso es un puesto de salud esto es lo de la armadura está apretada ahora usamos la fotosierra creo que todo el mundo está esperando vale, y hay que coger combustible, ¿no? espérate bajado del 40 de salud ya estás escaso madre mía, tú a ver la mar acceso amarillo esto está cerrado, ¿verdad? sí, con el amarillo está el amarillo, 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 amarillo acceso del helado se necesita un pase amarillo acceso del helado se necesita un pase amarillo hay que seguir a este tío él ha pasado, ¿por qué ha pasado él? acceso del helado se necesita un pase amarillo nada, hombre, pues voy por aquí no pasa nada no pasa nada ¡eh! eso es combustible, ¿verdad? muy rico se ha cerrado un poquito se ha acercado no, vale, vale ajá hay un secreto por aquí, seguro tiene que haberlo, tiene que haberlo tiene que haberlo tiene que haberlo pues es un secreto o es por aquí por donde hay que ir entrar el segundo, ¿verdad? что que no eh, por aquí es por donde ha entrado el tipo este no se, ¿no? me claro Bueno, quiero matar a dos a la vez. Ah, no puedo, tío. Ah, es que ya tengo la... Uh, pues hay que usar un montón la motosierra, entonces. Vale, hay un traje pretor ahí. Ahí está la caja amarilla, vale, aquí, justo aquí. Ah, no, está cerrado. Uh, espérate. Espérate, no es aquí, ¿verdad? No, es ahí, es atrás. Es un poco incómodo esto, eh. No, eh. Ah, no puedo entrar, vale. Fuera. Uh, saldo a la escasa. Esa es de que me muero. Vale. ¿Todo a la vez? No. Ah, no lo consigo nunca. Ah, calla. Baja de ahí. No me toques. Vais muy decididos vosotros, eh. Espera, aquí hay vida. Perfecto. Ay, ay, ay. No puedo, eh. Matar a dos a la vez. Se me hace imposible. Me he quedado sin munición. Me he quedado sin munición. Uy, perfecto. Justo a tiempo. Bien. Ah, este es el que buscábamos. Que le buscamos porque, porque él tiene la tarjeta a lo mejor. Supongo, ¿no? Eso me había sentido otra cosa. Vámonos. Vámonos. Ah, es este, ¿no? Perfecto. La me, la me trae, la me, la esta, ¿só lo podemos hacer? Entonces ahora, ¿hago la cargada o la explosivo? O las dos. No pueden ser las dos, ¿verdad? Si tienes dos modificadores y después de formular una, puedes cambiar realmente de una a otra pulsando R. Ah, vale. Sí, hombre, rápidamente lo que tú digas, ¿sabes? Vale, o sea, con esto las ráfagas, con esto el explosivo. Vale, me voy a quedar con el explosivo. Me gusta más. Véale, hombre. Ahí está. ¿Se había hecho para esto? Quería pegarle solamente. ¿No? ¡Sí! Dos por uno. Estaban juntos. Eh, eh, eh. Aquí estamos. Esto era lo que quería yo. Oh, pero no se puede entrar por aquí. Como en la leche. De verdad, no se puede entrar aquí. Qué asco. Es que aquí hay, aquí hay uno del traje pretor este. Pero es que solo se puede entrar por aquí. Ah, bueno, no. Y por allí. Leches. No sé llegar a los sitios, ¿soy imbécil o qué? No, es que esto, esto, esto es aquí, aquí. O sea, a ver, un momento. Aquí, solo se entra por aquí. Claro, leche. Pero aquí no puedo. Esto está cerrado. Oh, vale. Acceso concedido. No hace falta ni que metas la tarjeta, eh. Ya te reconoce directamente. Bienvenido a la instalación de la UA-C en Marte, ubicada en el vasto cráter de impacto del Llano de Geras. Esta instalación de investigación y minería de última generación va más allá de los límites de la imaginación adiada. Qué es. Rifle. Perfecto. Como valioso empleado, tu lealtad es algo más que una simple dedicación a la UA-C. Es una entrega plena al futuro de la humanidad. Gracias, Rosy. ¡Muy rico! Dame un fusil. ¿Dónde hay que ir? Ah, aquí. Pues suelta. Parece ser que lo difícil del juego es encontrar coleccionables y pasarse a un difícil. Lo que es llegar de un lado para otro. Es brutalmente fácil. Espera. Estamos en función. Ahí está. Eso quería. No, no, no. Vamos a usar el rifle. El fusil. Toma. Eh, tiene escudo. Es un capo apete. Allan is красивo. No mueres. Montos de guardia Montos de seguido ¿Esto qué es? ¡Uuuh! ¡Perserker! Estos son Perfecto Eliminaciones infinitas, ¿verdad? Durante un tiempo Sí, mira, el tiempo que pone abajo Ah, mira, toma heavy metal Saben de qué va en Bethesda, ¿sabes? Saben de qué va Fuera Madre mía ¡Qué loco! Además es que es una sensación de disparo muy... Muy reconfortante Esto solo regenera... ¿Es que no hay tanto antes? Vamos a ver si hay algo por aquí cerca No es que ya digo, ¿cómo sé yo dónde hay un secreto? Tendré que buscarlo a las mías Y me da rabia, porque yo quiero encontrar secretos Pero no me voy a estar media hora para cada uno, ¿sabes? Este episodio ya está siendo muy largo de por sí Pues los quiero largos... ¿Por qué los quiero largos? Porque corto... Corto el box que estoy 500 y no... No tiene gracia Perdón Perdón Ahí hay como algo, ¿no? Sí Ya estamos A veces le pasa esto No le puedo... ¡Uy! No le puedo dar escape No puedo salir del... Del modo este ¡Ostras! ¿Otra vez me ha pasado? ¿En serio? Pensaba que había sido algo muy puntual No le puedo dar escape, ¿eh? Espérate Disparado explosivo No Ah, ¿esto está bloqueado todo? No sé Esto es que cuesta 3 cada uno No me interesa Ah, vale, ahora Ahora sí que va Ah, yo que sé Algo por aquí ¿Nada? Escudo Ahí, bien marcado Eso a lo mejor es algo No Munición Escopeta además No sé Están bien escondidos, ¿eh? Seguramente Estén muy bien escondidos Mucho mejor Mucho mejor que en otros juegos Porque tela Aquí tiene que haber algo, tío Míralo Aquí tiene que haber algo ¿No? ¿Nada? Es que está hasta aquí como... Cerrado Vamos a cambiar la escopeta Quiero la escopeta de dos cañones Esa... Tan guay, tío La de Doom ¿Sabes? La escopeta Esta es militar Y muy bonita y tal Y esas cosas Pero yo quiero la de Doom Ah, es esto Vale Qué bien Pero si yo aguantes No me estás contando Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones Uy Ven al terminal de Vega Y te daré lo que necesitas ¿Por qué tú lo digas? ¿Tú qué te has creído, chaval? Que me bloquea Este tonto Me cago en la leche Más demonios No uso la granada, tío Para nada, tío Se me olvida Acá ya Esto en silencio Es por aquí Claro, tío, hombre Pierden tanto fuelle estos tipos Cuando los matan a un toque Ah, no Es por aquí Más escudo No, tío Yo no quiero escudo Yo quiero secreto Dame secretos ¿Cómo sé dónde hay secretos? Dame secretos Vale, hombre Casi me gastaste la munición de esta ¿Esto no es un secreto? No hay No veo Quiero secretos Eh, ah, mira Están todos allí ¿Para qué leches? No, pero aquí ya ha estado Qué patraño Aquí ya ha estado Están todos atrás Y no he cogido ninguno Pues vale Uy, esto no es nada Esto no es nada Ah, vale Se olvida siempre, tío Ah, calla Esto está cerrado Esto está cerrado Ya, fuego Uh, ah, no Ah, no, vale Esto es munición Activación de estación de seguridad ¿Ves? ¿Ves? Ahí hay una mejora del traje Pero no es por aquí, entonces Algo tengo que tocar Aquí ¿Algún botón o algo? ¿Esto? Eso es Nunca había estas cosas, tío Me puso un montón de verlas Vamos, secreto Para ti Aquí, tío Aquí hay uno Aquí hay uno Por narices Ya está Ahí, dámelo Ah, me sube ese B Esto lo había cogido en la partida Que había pasado fácil Que es lo que te mejora Vamos a hacer el escaneo de zona Que es que vemos más objetos Exacto Vale, y luego ya haremos cosas Esto solo lo consigues cuando haces el Cuando consigues estos tipos ¿Esto es? Ah, munición Muy bien Eso me ha gustado Para vosotros Para vosotros, jugadores Uy, pará Me he matado Me he matado Claro, es que esto Me lo he intentado tanquear ¿Sabes? Desde el punto de control ¿Será desde que he cogido esto? Si no, es un bastante putadica Vale Nada, terminamos esta misióncica Y dejamos ya Y dejamos ya Llevamos una hora Madre mía Casi, casi una hora De vídeo Es que si no Es una locura Tienen que ser vídeos Más o menos así Una hora y pico Pues si no pasa un Wolfenstein Y hacemos Bueno, Wolfenstein no fueron tantos A lo mejor no es tan largo el juego Bueno No sé No serán tan largos Para la próxima Pero este sí Y no sé por qué empieza siempre así Siempre que empezamos Empezamos así No estamos Per se Hola ¿Puedes funcionar bien Querido videojuego? ¿Ya o qué? ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Leche No Está 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 tonto Jope Macho ¿Qué te pasa? Macho ¿Qué te pasa? ¿Qué te da TLLs? Ni secretos Ni uno O sea Me he cogido el guardia de élite ese Madre mía Tío Venga ya Hombre ¿Qué te pasa? Qué absurdo Tío En serio Ahora Madre mía Madre mía No le ha costado Espero no morir Porque Si esto pasa cuando mueres Qué gracia Tío Vamos a tener que volver a coger Aquello ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Munición! ¡Gracias! ¿Eso lo hemos cogido ya o no? ¡Ah, sí! ¡Sí que lo cogemos! Lo que no hemos cogido es esto. Este es el otro, sí que lo cogemos. ¡Ah, pues! ¡Qué guarrada, tú! No hay nada aquí, seguro. Hay un moniquito ahí, por allí. Míralo, ahí hay un moniquito. ¡Ah, calla! ¡Ah, aquí! ¡Ahí hay un moniquito! ¡Un monigote! ¡Ahí hay un monigote! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah, sí me gusta! ¡Un tío de bronce! ¡Eh, por aquí! Este es el final ya, a ver. Este es el terminal de Vega, ¿no? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Acéntalo! ¡Te darás fuerza! ¡Y te ayudará en tu viaje! ¡Si soportas el pico de energía! El anillo... El anillo único. ¿Qué es? ¡Para que el ojo es ahora! ¡Ah, muy bien! Aumenta probablemente la capacidad máxima de salud. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, ah! Vale, vale, vale. Lo que quiero. Munición, salud... ¡Uh! La salud, ¿no? Lo típico, ¿no? Ya, eso me lo hace. Lo que acabas de introducir en tu sistema es energía a Arjen pura. ¡Es un robot! Parece sentarte bien. Voy a desbloquear el resto de las células de Arjen de las instalaciones. Cógelas. ¡Venga! ¡Dale lo que quiere! Han fallecido 61.337 miembros de la UAC. ¿Solo? ¿Y el cóper, eh? El 81% del recinto está bloqueado. ¡Qué buen día! Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica. Ya ves. Según los registros del Dr. Hayden, la invasión comenzó en las instalaciones Lázaro. Al parecer, se activó una onda infernal que transformó al 64% de los empleados de la UAC en las criaturas que diambulan por las instalaciones. El resto murieron a manos de los demonios que Olivia Pierce liberó de sus celdas. Olivia Pierce, celdas, los tenían encerrados. Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí. El 64% de estos son zombies. Y esta tipa liberó a otros. Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos. La causa de todo esto es Olivia. Y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento. Claro que sí, yo lo que quieras. Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación. Pero debes saber esto. Explotamos el infierno y sus recursos. Porque era lo más conveniente para la humanidad. Explotamos el infierno. Lo que ves ahora en esta instalación es el precio del progreso. Que robasteis el hierro de allí. Pero eso ahora no importa. El cuarto. Hay una emergencia en la fundición. Los reguladores han sido destruidos. Y la temperatura del núcleo se está desestabilizando. Han invadido las instalaciones adyacentes. Si no reactivamos las turbinas de ventilación. No sobreviviremos a la fusión del núcleo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué desgracia? Ya voy. ¿No? Me va a tocar ir, ¿verdad? Descubre la causa. ¡Completada! ¿Pero esto se acaba ya o...? Es cruza, ¿no? Nos vamos ya. Solo cogemos un secreto, ¿no? Madre mía, solo uno. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Vámonos! ¡Bien! Pues ahora sí que sí, lo dejamos por aquí. Nada, ahora creo que sí que haré un episodio por... ¡Por la... Un episodio por cada... Por cada capítulo. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!